Miren en esta ocasión estamos aquí en esta tienda que está ubicada en Isasaga 151 y les ofrece este tipo de persianas están súper bien muy económicas tienen en varios tamaños para que ustedes vengan a visitarlos recuerden que en youtube van a encontrar el vídeo completo vayan a checarlo por allá se suscríbanse y por favor recomiéndenos gracias